La Administración Municipal de Ocamonte para el día 14 de noviembre inaugurará su Oficina del Empleo mediante la Estrategia POE, Punto de Orientación para el Empleo y el Emprendimiento. Este es un programa que está inmerso en el megaproyecto Menos Pobreza, Más Oportunidades. Estaremos contándole a Ocamonte las oportunidades que se van a tener en temas de emprendimiento y empleo y la articulación que desde la Administración Municipal podemos hacer con las instituciones del Gobierno Nacional y las instituciones privadas para que nuestros jóvenes tengan oportunidades en nuestro municipio y fuera de nuestro municipio en condiciones lícitas. Vamos a trabajar en horarios de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6 atendiendo a los jóvenes y las personas que quieran conocer sobre esta estrategia del punto de orientación para el empleo y el emprendimiento. Otros trabajos que desarrolla la Administración Municipal de Ocamonte es en el medio ambiente y en actividades culturales para su comunidad campesina. Estamos adelantando la estrategia No sea mugre con Ocamonte, estamos construyendo puntos ecológicos en el sector rural para que las familias depositen allá los desechos que ya no utilizan y nosotros les damos un tratamiento o un destino final adecuado. Y tercero, las Olimpiadas Campesinas que iniciaron hace 15 días en nuestro municipio y que hoy son un éxito porque hemos logrado lo más importante para nosotros, la integración de las juventudes rurales campesinas.